Barbara Cayo declaró en un medio, esto a propósito de que ha ido a declarar, llamada para dar su testimonio ante la dirigente por la acusación que le ha hecho su expareja y padre de su hijo de haberla, haberlo arrastrado con su auto y haberle causado serias fisuras en el cráneo. Pero Barbara Cayo apareció en el canal donde ahora trabaja a decir unas cosas increíbles realmente, es que es increíble. Algunos han tratado de encontrar similitudes entre Bárbara y su personaje, muchos la han tildado de agresiva e impulsiva, pero la actriz asegura que son comentarios totalmente alejados de la verdad. Yo compongo, soy artista, me compongo canciones de amor, ¿cómo me van a decir esas cosas en televisión? No me hago faltos por nada, la verdad. Habló mucho que tú fueras agresiva, algo así, pero nada que ver. Mira, yo lo máximo que hago es me voy al gimnasio y hago mi deporte. Eso es lo máximo que hago. Te ríes nomás, ¿no? De hecho, hay que tomarla con humor. Sí, claro, claro que sí. Yo soy una persona muy positiva, ¿no? Y yo las cosas negativas las paso para la espalda. Yo compongo, soy cantante. Yo canto canciones de amor. El máximo deporte que hago es arrastrar a una persona con mi carro. Eso es ser agresiva, ¿cuándo? Pero, ¿cuándo he hecho eso? Ay, cualquiera que la ve y no la conoce, diría que posiblemente esa sea la verdad. Pero según la denuncia, según la denuncia que nosotros tuvimos, es que ella no es tan amante de la paz y el amor. Porque está acusada de haber arrastrado a su expareja, que por cierto, tampoco parece ser una palomita. Porque por otras imágenes que hemos visto, el susodicho también parece tener un carácter bastante, bastante símil al de lo que él ha acusado. Pero, a raíz de este hecho, de que ella mandó a la clínica, según este señor, la mandó a la clínica, tuvo fisuras en el cráneo, la dirincri la llamó a Bárbara Cayo para escuchar su testimonio. Y estuvo ahí por varias horas. Y cuando salió, como ella no es agresiva y ella le canta al amor, ella solo dijo, esto fue una pérdida de tiempo. Por favor, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo va el caso? Bien, muy bien, gracias. ¿Una cosa? No puedo declarar, de verdad, por contrato no puedo decir nada de mis temas personales. ¿Por qué no le auxiliaste a Alfredo, después del incidente con la camioneta? Muchas gracias por el interés, pero no puedo comentar nada de mis temas personales. Doctor. Encantadísima, encantadísima. Doctor, ¿cómo va el... Muchas gracias. Gracias. Bueno, pero básicamente, ¿qué le has dicho a la policía? Por el tema. Como les digo, chicos, en serio, de verdad, muchas gracias por su interés, pero no puedo declarar acerca de mi vida privada. Pero has estado desde la mañana, prácticamente cinco horas, y bueno, algún comentario. Imagínense la pérdida de tiempo que causan estas cosas. ¿Qué tipo de peligro está en la ciudad? Realmente yo debería estar ahorita dándole de comer a mi hijito y estoy acá, de verdad. Qué pena me da todo esto. Gracias. Bárbara, ¿y te van a citar nuevamente? Mi hijo ha visitado a Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Yo debería estar dándole de comer a mi hijito. Siempre, a veces, hay personas que apelan al lado sentimental, al lado personal, al lado del corazón. A veces hay que acordarse de los hijitos no solo para darles de comer, digo yo, sino también para cuidarles su lado emocional. Y eso quiere decir tener buenas relaciones con el padre. Así el padre, pues lo consideramos un desgraciado. Todo sea por el bien de los hijos, nosotros estamos bien grandecitos, pero esa es... Yo estoy dando mi opinión como mujer, como madre, de un asunto que a mí siempre me revienta. Yo no sé cómo dos personas que se han amado, han procreado un hijo, pueden odiarse de esa manera. O sea, yo no me cabe en la cabeza. No me cabe, no me cabe. Pero bueno.